Ven, quiero tenerte junto a mí Ven, llega el momento de vivir Quieres como un sueño que el amor me dio en un beso La semilla de un cariño como no hay otro en este mundo Quiero estar siempre a tu lado y descubrir Cada mañana al despertar otra aventura por vivir Nadie podrá callar tu voz, tu libertad Tu derecho a hacer vivir, vivir en nombre del amor Quieres como un sueño que el amor me dio en un beso El amor me dio en un beso La semilla de un cariño como no hay otro en este mundo